Asambleísta Galo Borja Buenos días, señora presidenta Buenos días, compañeros y compañeras asambleístas Buenos días, pueblo ecuatoriano Hace algún tiempo un familiar, mi hijo Estaba estudiando en Canadá Me hace una llamada telefónica Yo cojo mi teléfono y el número era local Me llamó mucho la atención Y le pedí que me traiga, le pregunté cómo había hecho la llamada Y me dijo que había comprado una tarjeta para llamadas internacionales Le pedí que me traiga la tarjeta Investigué Y eran las tarjetas para llamadas internacionales A Ecuador expresamente Las más baratas del mercado No tenía sentido No tenía sentido Que unas llamadas Telefónicas Tengan el precio más bajo Que el costo Eso no es un buen negocio Si es que es legal Algo Oscuro había ahí Pero no solo me ocurrió con él Eso ha sucedido muchas veces Y yo estoy seguro que Algunos compañeros y compañeras que están aquí presentes Me ha sucedido lo mismo Y me quedé con esa preocupación De cómo lo hacen Vi el Marqué el número telefónico Y era de una empresa de teléfonos celulares Aquí Que está aquí en este país Y me contestaban que el número Estaba fuera de servicio El 28 de octubre Hubo el gabinete binacional Ecuador-Perú También se habló del servicio de telecomunicaciones Para los ecuatorianos Y para los peruanos Entonces se llegó a un acuerdo Interminestral En el que Se les daba un precio referencial De las llamadas internacionales A los peruanos que visitaban Ecuador Y a los ecuatorianos que visitaban Perú Pero No se logró el objetivo En Perú sí Se puso un precio más bajo En todo el país En Ecuador Se puso un precio más bajo De las llamadas de celular Solo en la provincia de Loro ¿Por qué no se logró El objetivo? Si eran las mismas empresas Públicas Las mismas empresas Privadas De telecomunicaciones De celulares Y no se pudo llegar a un acuerdo Con todas estas preocupaciones He estado haciendo una investigación Y en base a eso La propuesta que hago Para que la Para que la agencia de regulación Y control de telecomunicaciones Pueda Pueda Intervenir Y dar un mejor servicio A todos los ciudadanos ecuatorianos Creando algo que se está haciendo En otros países Para el control Y el servicio Y la regulación De llamadas telefónicas De entrada y salida internacionales Yo he preparado unas láminas Para ser un poquito más didáctico A esto le llaman carrier De carrier Internacionalmente Es un operador que recibe Y envía tráfico internacional Y a su vez Está conectado Con los operadores locales E internacionales Es una especie de interfaz Que también hace las funciones De broker de tráfico Actualmente en Chile Y Centroamérica Está funcionando perfectamente Está dando un excelente servicio Y está respetando La dignidad De los ciudadanos Haciendo respetar La dignidad De los ciudadanos Teniendo Un buen servicio De telecomunicación Este puede ser Público O privado En los países De la región Es privado Pero puede ser Concesionado Eso depende De cómo Lo establezca La agencia de regulación O el gobierno Además Con este sistema Se va a tener Un control exacto De las entradas De las llamadas Entrantes Y salientes Del país Va a evitar Lo que acabo de decir Esas llamadas Grises Fraudulentas Esas prácticas Fraudulentas Que no podemos permitir Como ecuatorianos A nivel internacional Tener una imagen De corrupción Finalmente Se evita Estas prácticas Discriminatorias De las que estamos Hablando aquí Por el Oligopolio De Marginar Y de no dar Servicio Un buen servicio A los que tenga Otra El uso Del teléfono De otra Operadora Aquí Con este sistema En el cual He puesto Un gráfico Aquí Para ser un poquito Más didáctico De cómo Funciona Esto Que ya está Funcionando En otros países Y hay sistemas Programas Y software Que Funcionan Actualmente Y permiten La transparencia El buen servicio Para los ecuatorianos El carrier De carrier Recibe Todas las llamadas Y Las Desvía A Donde va Destinada La llamada Y se lleva Un control Absoluto De todas Las llamadas Repito No puede Repetirse Las llamadas Baratas Perjudicando Al país Y Las faltas De cooperaciones En los Acuerdos Que En esta Época De Globalización En la que Estamos Hablando De unidad Latinoamericana En la que Estamos Hablando De la Unión Europea Y de Todas Las Aperturas De fronteras Que sigamos Divididos Internamente Por las Multinacionales Por las Empresas Privadas De Telecomunicaciones Y no Podamos Unirnos A nivel De Latinoamérica Mi Propuesta Señora Presidenta La voy a Presentar Por escrito Para que La agencia De regulación Y control De telecomunicaciones Implementen Un tiempo Determinado Este Sistema De Control Para el Bien De Los Ecuatorianos Y del País Por Propuesta Que la Presentaré En su Momento A la Comisión Que felicito Por este Trabajo Digno Y Muy Eficiente Que se Está Haciendo Para Los Ecuatorianos Muchas Gracias